Señora, señorita, ¿qué es lo correcto? Charlie, cuéntanos. Pues primero vamos a hablar de un hombre que realmente nos hace pensar que cuando las cosas están muy negras, hay mucha esperanza, ¿no? Como es el caso de los grandes productores y entre ellos, indiscutiblemente, se tiene que ubicar a José María Velasco. Nadie ha superado la calidad del paisaje de este pintor del siglo XIX. Y que nació en Temazcalcingo, tierra tan hermosa del Estado de México, a un ladito de Mea Mealco, Querétaro, tan lindo y tan precioso. No solamente nació, sino que en uno de sus cuadros dejó un registro de lo que era Temazcalcingo a mediados del siglo XIX, ¿no? Con todo y lo que ha cambiado. Si me permiten hacerles una recomendación y tienen la oportunidad de buscar una pintura que se llama El Ferrocarril. ¡Qué lindo! Aquí estamos viendo, por ejemplo, este fue el primer cuadro con el que logró una beca, lo que eran los restos del convento de San Agustín. Por cierto, todos estos cuadros que vamos a ver los pueden admirar en el Museo Nacional de Arte. Esa es una vista de la Alameda. Nació en 1840, el 6 de julio, su familia era de pocos recursos, aunque él dio muestras muy temprano de su afición al dibujo. Fue hasta que llegaron a la Ciudad de México, cuando él trabajaba, entre otras cosas, casi como demandadero. Logró después entrar a la Academia de San Carlos como estudiante nocturno y lo que son las cosas. Vean lo que, este es el templo de Pansacola, que lo podemos ver, ¿no? Extraordinario. Y este... Los volcanes, la muestra de los volcanes. No, y sobre todo, ese fenómeno que nos parecía tan raro que no existía en el Valle de México, sí, ahí hay una constancia de José María Velasco, ¿no? El tornado, los tornados que hemos vivido recientemente. Lo interesante es que él, estando en la Academia de San Carlos, tuvo un encuentro que fue providencial. La academia y la pintura en general se había especializado en escenas religiosas y en retratos. El paisaje era un estilo que no se cultivaba aquí en México particularmente, hasta que Pellegrin Clave, que era director de pintura de la Academia, trajo a Eugenio Landessio, un pintor italiano, que justamente su especialidad era el paisaje. Y su alumno favorito fue José María Velasco. ¿Por qué? Porque entendió que no se trata solamente de poner pigmentos, sino que antes tienes que observar. Lo que se le atribuye a Velasco, y lo estamos viendo en estos cuadros, es que él, más que pintar la vegetación o la roca o las personas, es el ambiente, el aire y la luz. Eso es lo que están presentes, como en esta imagen de Oaxaca. Aquí podemos ver lo que era la catedral, que la reconocemos muy bien, o estos caminos, ¿no? Todas estas variaciones de tono, que dependen muchísimo de la humedad, de la hora del día, de la calidad del aire, eso fue lo que reflejó. ¿Le habrá ayudado que estudió botánica, estudió geología, estudió anatomía? Bueno, para pintar, ¿sí se requiere? Posiblemente, pero fíjate que en realidad eso se ha hablado mucho y es como un mito. En el Museo de Geología de la UNAM, que está en Santa María de la Ribera, ahí hay algunos paneles que pintó José María Velasco por encargo, sobre aspectos geológicos. Y la verdad sea dicha, aunque estén firmados por Velasco, son horrorosos. Son de lo peor, yo creo que él nada más porque le pagaron para hacerlos, pero eso yo creo, él nunca, si en actualidad estuviera, jamás los pondría en su currículum, porque no son para hacerlo. Sí, efectivamente, un pintor tiene que saber de anatomía, tiene que saber de muchas cosas, pero no necesariamente eso te encamina al talento. Pero si tú no tienes un talento y no tienes un don especial, aunque te sepas, la enciclopedia británica, desde la primera hasta la última página de sus sesenta y tantos tomos, no vas a hacer. ¿Qué es lo que nos queda de Velasco? Bueno, aparte de su obra, sus alumnos, porque no hay que olvidar que uno de sus discípulos que verdaderamente le bebió el conocimiento fue Diego Rivera, en la Academia de San Carlos. Entonces, claro, fíjense, 1846 de julio a 2012, 6 de julio, ¿verdad? Y ahí podemos ver sus cuadros en muchas colecciones particulares, en muchas colecciones de los museos estatales, porque es interesante. Por ejemplo, Tlaxcala tiene, el Estado de México tiene, claro, y cada vez que uno ve los cuadros de Velasco, se maravilla de la vegetación, de los elementos. Aunque aparezca la figura humana, no es más que un referente de escala. Sí, claro. Lo que importa es la naturaleza. Charri, es lo que tú decías hace rato, propiamente sus pinturas te envuelven en el ambiente. Entonces, es maravilloso que ves cualquiera de sus pinturas y es ese atardecer y es ese calor y es esa iluminación que te hace sentir en el momento de ese atardecer maravilloso. Sientes la temperatura y lo verás. La temperatura y lo verás. Exacto. Fíjate, es impresionante en esos cuadros. Ay, qué bonito. Vean lo que era la Alameda a mediados del siglo XIX, ¿no? Sí, bueno, tiene una pintura de Barranca del Muerto que está fenomenal. Y también de aquí de Loreto, en frente de Plaza Loreto, lo que era el molino, cuando todavía corría el agua del río Magdalena por ahí y había una especie de cascada. También los baños de Nezahualcóyotl. Por supuesto que las pirámides de Teotihuacán, bueno, realmente este hombre registró una visión del centro de México que se ha perdido para siempre. Museo Nacional de Arte, ahí pueden apreciar tanto eso. Ahí, exactamente. Ay, qué bien. Bueno, ¿y qué les parece que, a ver, bikinudas, pónganse de pie que son todas. Bikini, alumbares, amarillos. Ahorita hay una prenda que verdaderamente es parte imprescindible del guardarropa. Tengas o no tengas que los demás. El bikini. El bikini. Sin embargo, es tan joven porque apenas cumple 66 años. Bikini, entiendas el traje de baño. Claro. Ok. Miren, aquí estamos viendo los primeros bikinis. ¡Órale! Que fue lanzado el 5 de julio de 1946 y fue un alboroto tremendo. ¿Por qué le pusieron bikini? Miren, la actriz, la figura que más contribuyó a la divulgación del bikini fue Brigitte Bardot. Que en los festivales de Cannes, bueno, verdaderamente, se le olvidaba el resto, pero los bikinis siempre estaban ahí. Bueno, ¿por qué le pusieron bikini? Porque en ese atolón de las Islas Marshall, los Estados Unidos hicieron todas las pruebas nucleares. Y su inventor, un ingeniero de apellido Real, pensó que estaba haciendo una bomba. Y es cierto, tan es así que no consiguió modelos profesionales para mostrarlos. Por eso la primera imagen era de una desnudista muy famosa en la época. ¡Wow! Eran las únicas que se atrevieron a ponerse ese bikini. ¿Por qué la pierna alta? Había ya antecedentes de trajes de dos piezas, pero no enseñaban en el ombligo. Era como terreno vedado. ¿El ombligo? ¿Por qué? Exactamente. La pierna alta, ¿por qué? Porque Real pensó que las francesas tenían las piernas muy cortas y por lo tanto había que darle algo que les hiciera lucir mucho más estilizadas. ¡Wow! Realmente es hasta los 60, gracias a gente como Brigitte Bartó, por ejemplo. Después de haber visto Barbarella con Jane Fonda, todo mundo aceptó que el cuerpo había que exhibirlo. Cuando lo tuvieras bien o no. Hay una foto maravillosa de Raquel Welch con un traje de piel en la playa. ¡Wow! ¡Ah sí, se llama la S! Y Úrsula Andrés saliendo del mar en el 007. ¡Wow! ¡Sí, también! Por otro típica. Esa especie, yo creo que la imagen más extraordinaria de una mujer bellísima en bikini y en el agua. Oye, pero hay de bikinis a bikinis. O sea, hay unos bikinis que ya los guardas en la bolsa. O el amor de Dios, tan pocas telas, de verdad, así de aquí. En la mano tiene una caja de cerillos, porque era la demostración que ahí se podía guardar el traje. ¡Wow! ¡Wow! ¡Exactamente! ¡Ah, es en serio! Claro, con estas señoras o señoritas, ¿cómo le diremos? ¡Ay, ya está! A ver, qué es lo más correcto. ¿Qué es lo más correcto? Miren, hay una controversia. En realidad, en México estamos muy acostumbrados de que señorita significa que has conservado contra viento y marea la virginidad, cosa que no tiene que ver con el término. No, señora significa ama, dueña de. Es un tratamiento de cortesía. Así como don y doña que vienen de dominus. Y domina, que significa, viene de la palabra domus, casa. Es decir, ser dueño de. Por lo tanto, cuando tú, aunque seas soltera, te dicen señora Alma Rosa, te están dando un tratamiento de respeto. Por ello siento que se me parten las cosas cuando me dicen señora. No están poniendo en dudas. Oye. Te haces un obscurito. Ah, bueno, no, no, no. Qué bueno que lo comentas, ¿eh? Pero bueno, otro día platicamos. En España ha sido generalizado y ya en Francia se está pidiendo que sea una ley. Como ley es la palabra de Víctor. Don Víctor. El dominus. Gracias.